Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con un invitado de lujo, un invitado de honor. Se trata nada más y nada menos que de Antonio Herrera Payán, quien es un empresario, escritor, periodista, historiador cubano-venezolano, exiliado, además de encabezar la Cámara de Comercio Venezuela-América, Benancham. Herrera es autor de siete libros, incluido el último Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española y también del bestseller Bolívar Empresario, cuyo autor y columnista del diario El Nuevo Herald, Carlos Alberto Montaner, nombró como su libro más interesante del año 2014. Además de su éxito de los negocios y la escritura, Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de la Historia de España. Herrera Payán es presidente del Instituto Venezolano de Genealogía y bueno, el día de hoy estaremos hablando de su libro Bolívar, el empresario. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Antonio. Gracias, Emilio. ¿Cómo estás? Qué bien ver. Bien, don Antonio. Igualmente, un placer verlo una vez más por segunda vez en Venezuela Provincial. Y bueno, don Antonio, muchos dicen que Simón Bolívar murió pobre el 17 de diciembre de 1830, pero la realidad es que Jamás fue pobre. Desde su nacimiento hasta su muerte fue uno de los más acaudalados de Venezuela. Tenía su familia la segunda fortuna más grande después del Marqués del Toro, inclusive una de las más grandes de Hispanoamérica, ¿no es así? Es correcto. Bolívar lo que tuvo fueron episodios de falta de liquidez por parte de que sus bienes propios con frecuencia se vieron limitados o confinados por los vaivenes de los conflictos en que se vio involucrado. También fueron mermados con la independencia, no obstante lo cual le alcanzó para ser uno que se llama un hombre muy rico hasta el tiempo de su muerte. Y no solo eso, sino que dejó una cuantiosa herencia a sus hermanas y sobrinos. Así es. Usted, la mayor parte de su trabajo en este libro, Bolívar el empresario, la basó en cartas personales que el mismo Bolívar envía a familiares, amigos y abogados. Recuerda que el prócer fue un niño rico, ¿no? Que al embarcarse en esta gente independentista poseía una fortuna equivalente a 300 millones de dólares actuales. Usted dice eso en el libro y aunque su patrimonio, como usted bien dice, mermó durante la guerra por la destrucción de los campos y las haciendas, siempre quiso recuperar y mantener su fortuna. De hecho, una de las citas de Bolívar que rescata en su libro reza lo siguiente. Lo más seguro es mi propiedad que reclamo una y mil veces para vivir independientemente de todo el mundo. Es correcto. Y eso y digamos que toda la orientación del libro está encaminada. Bueno, tiene varios objetivos, si se quiere, o varios puntos resaltantes. Pero quizás lo principal es esta cuestión, esta mitología que se ha creado y se viene creando desde hace mucho tiempo y de muchas maneras y por muchas fuentes, que sostiene que ser rico es malo y ser pobre es bueno. Lo cual, aparte de ser absoluta y totalmente un concepto ridículo, no se compadece para nada con la realidad. Y Bolívar lo resume en esa frase que tú apuntas, porque resulta que cuando uno analiza, se da cuenta que la libertad personal de cualquier individuo, o individua, como quieren decir ahora, de cualquier persona, su libertad personal depende en muy en gran parte, sino en todo, de su independencia económica, porque el minuto y hora que uno depende económicamente de otro, llámese otra persona, llámese la monarquía absoluta, o llámese el Estado socialista, ya uno pierde. Ahí su independencia está comprometida, porque no está caminando con sus propios pies, sino con los pies prestados. Indudablemente hay personas que necesitarán hacerlo pasajeramente, pero la pobreza nunca debe ser una vocación ni un objetivo. Realmente yo no he conocido jamás una persona que tenga como objetivo ser o volverse pobre. Habrá alguno que reparta parte de una enorme fortuna para ser menos desproporcionadamente rico. Eso es otra cosa. Pero eso de querer ser pobre es realmente una demagogia que se impone para concitar quizás el apoyo de quienes lo son y no ven formas de salir de ello. Pero la pobreza es como una enfermedad. Hay que superarlo. la pobreza no. La pobreza no. Quien para mi gusto mejor puso o resumió el argumento fue una famosa comediante norteamericana llamada Mae West y que ella dijo en una entrevista, he sido pobre y he sido rica y he sido pobre. Rica es mejor. Realmente nadie en su sano juicio está buscando ser pobre. Y los que a veces predican eso como una virtud. Y es por ello que quisieron decir que Bolívar murió con la camisa prestada y qué sé yo que otras idioteses. Eso todo es como para para congraciarse con gente que está en una situación que debería ser para toda persona transitoria de dificultades económicas que siempre debe de buscar salir de ella de una forma por mérito personal y por sus propios pies. No hay nada más importante que eso en la vida, sino de tener ese tipo de independencia. Y eso no es que no es que traiga automáticamente la felicidad, como se quiere decir, pero también. Pero como decía Sofía Loren, quita quita mucho las angustias. Entonces realmente eso de conceptualizar la pobreza de Bolívar como una de las cosas que lo enaltecía siempre fue una suprema tontería desde el momento que la comenzaron a predicar. Es interesante eso que señala, ¿no? Porque yo creo que eso es parte de la política populista, ¿no? Y en una entrevista al diario español La Vanguardia usted cita lo siguiente, que Simón Bolívar era un hombre que no podía comulgar jamás con un colectivismo, con un comunismo, con ninguna de estas doctrinas, ¿no? Jamás, jamás. Era un hombre muy enamorado de su persona, porque tampoco es que Bolívar fuese un santo. Bolívar tenía un ego muy grande y no iba a querer estar. De hecho, gran parte de la independencia hispanoamericana se debe a la rebelión contra las imposiciones económicas de la corona de España en aquella época. Imposiciones que ahora muchos países socialistas han heredado, han heredado esos monopolios. Aquí en Venezuela se hablaba mucho en la época de la colonia del monopolio que le fue concedido a la compañía guiposcuana del monopolio del comercio de Venezuela. Sí, que después de Carlos III libera los puertos. Esa fue una concesión del Estado a un grupo de accionistas, entre los cuales estaba el propio monarca y otras otras personas de mucho peso y mucha influencia para monopolizar el comercio. ¿Qué es lo que mismo? Si uno se pone a analizar, lo que hacen algunos de estos gobiernos es que actúan exacto, igualito que la guiposcuana y generalmente en beneficio propio de los que están arriba. Porque la gente que predica mucho el socialismo, la mayoría de ellos es socialismo para los de abajo. Para ellos no existe tal socialismo. Ahí estamos viendo a los nietos de Fidel Castro en sus yates y sus sesiones. Es decir, que eso es todo una mitología. Es decir, el socialismo es para los de abajo y como se dice en España, para los de siempre. Es decir, y en los de arriba se encaraman en la prédica, en la demagogia socialista. Y eso puede provenir de muchas fuentes, incluso de fuentes religiosas. Porque lo vemos también mucho en religión tratando de competir quizás con otras religiones y de hacer demagogia con ese tema. No, no. El pobre puede ser bueno. El pobre puede ser bueno. Debe ser bueno. Pero ser pobre no es bueno. Es decir, una gran diferencia. Una cosa es no tener el espíritu de soberbia o de egoísmo y una serie de tremendos efectos, ostentación. Hay una serie de pecados que se pueden calificar como tales. Pero ser pobre no es una virtud y nunca lo fue. Y quienes lo han predicado es simplemente o bien para consolar a los que están en ese estado, pero muchas veces sin apuntarles las vías o darles la forma de salir por sus propios pies. Porque no se trata tampoco de mantener a la gente. También la gente hay que ver. Hay desigualdades de oportunidades. Eso sí existe. Y eso hay que tratar de igualarlo para que la propia persona. Pero eso debe de estar dándole limosna total. Porque eso se llama con todas sus letras en lo que hace la demagogia socialista. Es dar limosna. Eso es para mantener sometida a la gente. Comenta usted que la investigación para hacer este libro se inició después de hallar en el registro principal de Caracas los documentos de Bolívar Minning Association, en los que Simón Bolívar, empresario, intentó promover sus minas como un negocio internacional. Entonces Bolívar se vio frustrado por las cuestiones tribunalistas en Venezuela y explica que encontró que Bolívar se vio imposibilitado de cobrar una venta multimillonaria que se vieron súbitamente a saco de los buitres republicanos, ¿no? O sea, lo anticipó ya como... Bueno, es que fue todo un... Sí, así mismo. Ese es otro mito que se trae, que en el nudo desecho se intenta disipar, que es ese tema de estarle echando la culpa al extranjero constantemente, que vienen y nos quitan y nos quitan y vienen a despojarnos. Y toda esa pistolada, esa tontería de las venas abiertas de América Latina, que el propio autor después reconoció que lo había escrito en su juventud, su primera juventud. Sí, Eduardo Galeano. Galeano, sí. Él después reconoció que es una idiotez, pero esa idiotez la siguen propagando prácticamente como un libro de texto en muchas partes. Muchas de esas riquezas no se hubieran podido desarrollar nunca sin el aporte de capital y de tecnología y de conocimiento externo, porque en las sociedades donde muchas veces se desarrolló ese... Se hicieron esos desarrollos, en un caso singular es el petróleo venezolano, no existían como hacer. Es decir, que se les dio la bienvenida. Ahora, si después se cobraban demasiado, eso siempre hay el arma de los impuestos que puede equiparar los excesos. Hay una carta muy interesante que usted pone en su libro, que es escrita por Bolívar el 6 de diciembre de 1829 al general Urdaneta, que cita lo siguiente. Se me despoja de la herencia de mis abuelos y se me deshonra. Divídese el país y salgamos de compromisos. Nunca seremos dichosos, nunca. Y le agrega, si algunas personas interpretan a mi modo de pensar y en él apoyan sus errores, me es bien sensible, pero inevitable. Con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal. Y mucho lo invoca como el texto de su disparate. O sea, que Chávez no fue el primero ni el último de estos disparatados, ¿no? No, por ejemplo, en la historia de Venezuela no ha habido ninguna dictadura en Venezuela que no usara el nombre de Bolívar y lo enarbolara como una especie de parangón de lo que ellos quisieran proyectar. Y eso, este lo llevó ya al paroxismo con lo de República Bolivariana. Una de las primeras cosas tontas que se hizo en Venezuela fue darle a la moneda. Hoy, hoy, completamente insignificante el nombre de Bolívar. Sí, Remia Tolina decía mucho sobre ese tema. Bueno, hoy día eso se ha vuelto un trapo. Es decir, que realmente es un insulto a Bolívar lo que es la moneda. Hoy mismo se habla de una nueva devaluación a pesar de todas las políticas, muchas de ellas, de las criticadísimas y detestadísimas llamadas neoliberales que se han ido implantando aquí como tratar de remendar el capote del daño que ya se ha hecho. Bueno, entonces, realmente, sí, sí, a Bolívar lo han utilizado para todo. El pobre debe estar absolutamente, si es que está consciente de lo que pasa en este triste planeta, debe estar agotado del mal uso de su nombre. Prácticamente se ha convertido en un irrespeto permanente. Pero, y de nuevo, tampoco es cuestión de canonizarlo, porque fue un hombre de carne y hueso con sus defectos y sus virtudes. Entonces, Bolívar es un hombre que veía las realidades. Y, por ejemplo, él buscaba, él estaba en un pleito con España, ¿no? En una guerra, guerra civil, pero también guerra y con lo que eran las tropas que venían de España, etc. ¿Y qué hacía Bolívar? Bueno, Bolívar buscaba la alianza de lo que entonces era el imperio más fuerte del planeta que era el imperio británico, y lo hacía constantemente. Es decir, que Bolívar no andaba con esas tonterías, esa ñonguería de estar sin imperialismo. Con eso no se hablaba, eran fuerzas que existían y, bueno, él procuraba hacerse apoyar por ellas. Era un hombre realista, era un hombre realista. Los que lo quieren poner en ese plano angelical, lo que lo hacen es ver como un tonto de capirote. Sí, es importante, porque usted destaca en su obra que Bolívar no tenía ningún complejo contratar con las potencias extranjeras, ¿no? Y procuraba alianzas con los países enemigos de la monarquía hispánica, como entonces lo era Inglaterra. Y se nutrió de Inglaterra, buscó armas en Inglaterra, sus financiistas fueron británicos. En todo momento buscó el apoyo inglés y buscaba en Inglaterra de más protección. Y lo vemos sobre todo en una carta de Simón Bolívar a José Rafael Revenga del 20 de octubre de 1825, si me permite citarlo. Dice lo siguiente, yo prefiero tener en Inglaterra el valor de aroa que la mina misma. Como yo no la he de explotar, no hay mejor mina para mí que la plata que me podrán dar en Inglaterra. Única con la que podré contar para pasar mis días luego que me retire de los negocios públicos. ¿No es así, don Antonio? Bueno, ahí Bolívar le está dando, propinando una cachetada, un manotazo a los idiotas que se ponen a hablar de fuga de capitales para culpar a la gente de poner a salvo sus propios recursos, sus propios bienes, frente a regímenes de diversos tonos que lo que hacen es simplemente espolearlos, disiparlos, volverlos polvos, acabar con la riqueza de un país como lo hemos visto en Venezuela y como se vio en Cuba y como se vio en otras partes. Es decir, cuando a mí me hablan de la pobreza actual en que se encuentra Venezuela, no. Los venezolanos en el exterior tienen la capacidad de echar a andar a Venezuela de nuevo porque ahí realmente existiendo confianza, el problema está allí. Hay dos palabritas que van amarradas inseparablemente, credibilidad y confianza. Cuando a ti te viene un encantador de serpiente a pedir que inviertas y que hagas tal, y tú sabes perfectamente que esa persona o ese grupo lo que están es tratando de disimular sus verdaderas intenciones, pues ni que fueran ingenuos ni nada. Ahí no hay ingenuidad posible. Y como dice el refrán, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Es decir, que entonces eso de estar... Y es siempre el tema de estar buscando echarle la culpa a otros de sus propios errores, de su propia falta de iniciativa, de su propia pusilanimidad, de toda una serie de situaciones. Este es rico porque me lo quitó. No, no, no. Sí hay, y eso hay que decirlo, el caso de ganancias desmedidas, y eso pues está en un estado normal y decente, sin palabreo y sin insulto, equilibrar la balanza con medio de impuestos. Mire, el hombre que más empobreció a la clase superior o alta británica fue Winston Churchill, donde en la guerra los convocó al patriotismo a dar sangre, sudor y lágrimas por su patria. No salió a insultarlos, a ocultarlos de ladrones, a decir que eran estafadores, que eran explotadores, que eran esto y lo demás allá. Por las buenas y con razones de altura, él consiguió que los británicos, en su gran mayoría, pagaran un enorme precio en sus patrimonios familiares y personales para sostener a esa nación. Pero en nuestros parajes, donde la envidia y el resentimiento campean por su respeto, porque es que hay gente que es socialista simplemente porque se para y se ve en el espejo en la mañana y le parece horrendo lo que ve. Y ahí mismo empieza la amargura. Pero Inglaterra sobrevivió a su guerra mundial muy reducida y muy empobrecida con relación a lo que antes fue, pero sin insultos. Y si había un acaparador o había un bicho malo de esto, como siempre los hay, porque la naturaleza humana es tal de que siempre hay alguien que abuse. Eso es una cosa muy distinta. Eso no es un empresario. Hay otra cosa que es llamar a empresario de efecto muy común entre nosotros, llamar a empresario una serie de gente que son bandidos y traficantes de influencia. Se confunde, se confunde mucho en ese marasmo semántico que se utiliza en la política. Entonces de repente fulanito empresario, no, que nunca fue empresario, fulanito lo que fue un enchufado. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señala don Antonio. Hay que decir que la historiografía oficial señala que Bolívar murió con una camisa prestada, pero esto no se debe a que se encontraba en la absoluta ruina, al contrario. Fue porque Bolívar padeció un incidente desafortunado con su equipaje, el cual fue robado del barco donde viajaba hacia Santa Marta, ¿no es así? Así es, no, así, claro. Él tenía, mire, cuando uno ve los inventarios de Bolívar y tal, incluso lingotes de oro y todo, pero en ese barco que se vio, efectivamente. Es decir, pero se ha querido, el problema no es el hecho, como tú apuntas, el hecho histórico, objetivo de uno, es ese que tú acabas de decir. Alguien le prestó una camisa en el momento dado, o qué sé yo, cualquier cosa, como les pasa a muchos viajeros actuales que se te pierde una maleta. Pero de ahí a llevar eso, a una mitología, donde es como para enaltecerlo. Ay, murió pobre, qué bueno era. Es decir, Bolívar era todo menos, no sé si es una grosería en España, menos capullo. No, no, bueno, no es una grosería, pero sí es fuerte. Bueno, era un hombre muy vivo que va a estar cayendo en esas idioteses y esas tonterías. Eso se lo, y las reconocía como tales, y sabía que se usaban estos argumentos, y aún desde entonces, porque toda, es decir, la demagogia no es solo de ahora. Ella tiene una larga historia, lo que pasa es que a veces viene disfrazada, pero a veces sale hasta de algún púlpito. Desde la época de los romanos lo vemos muy bien, desde hace dos mil años. Ahí siempre han venido sabonarolas, siempre ha habido torquemadas, siempre ha habido, toda la vida ha habido gente que lleva las cosas al extremo, que realmente se ciega, o lleva una rabia por dentro que lo consume demasiado grande. Esa, la mitología de eso viene prácticamente de todos los tiempos, pasando por lo mismo. Acerca de los bienes de Bolívar, especialmente de su enorme hacienda en los valles de Aroa, en Yaracuy, que tenía una circunferencia de 178 kilómetros, que contenía unas minas de cobre, yacimientos auríferos, madera fina, agua en abundancia, y tierras fértiles para producción agrícola y ganadera. Esto lo señala a Bolívar en su testamento, y también caballos, algunos baules de oro, monedas, con monedas de oro, perdón, y joyas y con decoraciones. Además conservó hasta su muerte otros baúles con cubiertos de plata, y cajas con brillantes y ropa. Su testamento del 10 de diciembre de 1830 consta de cuatro hojas, escritas por las dos caras, son ocho páginas, y ningún pobre puede hacer esto. Bolívar y sus hermanos, María Antonia, María Antonia, Juana María y Juan Vicente, eran propietarios también de tres casas de gran valía en la ciudad de Caracas, y tres extensas haciendas más, en Chirguas, Soate y San Mateo. Esta última en los Valles de Aragua, además de otros negocios, bienes muebles y se movían. ¿Qué nos puedes hablar de estos bienes de Bolívar? Bueno, él sabía perfectamente que los gobiernos de turno son capaces de usar sus poderes excesivos y abusivos, en muchos casos, arbitrarios, para despojar a la gente de lo suyo, incluso por razones políticas. Por ejemplo, la casa famosa de Bolívar en Bogotá, él se la traspasa al señor París. Entonces la gente dice, bueno, se la traspasó a París porque era su gran amigo. Sí, París era su gran amigo, pero resulta que París era el hombre más rico de Colombia en ese momento, de la Nueva Granada. Y lo que hace Bolívar es lo que hace alguna gente. Puso la casa a nombre de París, que era su íntimo amigo, para que no se la quitaran. Igual que la Quintanauco que fue expropiada al Marqués que era apellido Solórzano, se la traspasan también al Marqués del Toro, ¿no? Bueno, eso de nuevo. En toda situación de guerra se da mucho que los bienes de los perdedores se los dan como premio a los ganadores. Es decir, el concepto de ejército moderno no existe sino después de la Edad Media. Antes era una fuerza que se utilizaban y lo que los dejaban era el privilegio de saquear todo lo que vieran a su paso. Y con eso era que los recompensaban por pelear. Después vienen los ejércitos que lo hacen de otra manera a veces, como se llama muchas veces. pero este en aquel momento sí, esa alautos fue dada a a una de sus hijas por el conde de Tobar cuando se casó la hija con el Mijares. Con el Mijares. Con el Mijares. Y bueno, como resultó es que Mijares ese era monárquico, tal, se la dieron primero al general Sarasa y después al Marqués del Toro que tenía otras propiedades pero que le habían arruinado algunas de las que tenía. Es decir, Bolívar, eso no fue solo Bolívar, eso fue una práctica muy generalizada. Esas famosas juntas de secuestros que las que las utilizaron tanto los patriotas como los españoles. Sí, porque la Primera República y después Monteverde también lo aplica cuando hubo más de un gobernante español que se hizo forza. Sí, Moxó varios. Moxó es por el más notable. Pero son cosas que son parte de la historia. Entonces tratar de cambiarla, de disimularla, de adaptarla a una situación actual es una de las cosas más ridículas. Es la estupidez que, perdónenme que he usado esa palabra demasiado en esta entrevista, pero es la tontería que están cometiendo todos estos revisionistas de la historia que ahora les ha dado por derribar estatuas y por hacer quitar esto, y al pobre Cristóbal Colón que lo tiene como una piñata en este mes el pobre hombre ni siquiera sabía lo que había descubierto. Pero bueno, basta que vea una estatua de él para que entran en paroxismo y la tienen que quitar y qué sé yo porque es una ofensa y qué sé yo qué más. Total es que la historia hay que evaluarla según lo que sucedía y lo que es la realidad del momento en que se ocurrían los hechos y no con el medidor de ahora porque además si se hace así siempre van a haber una serie inconsistencia muy grande. La pobreza de Bolívar es un tema muy polémico y en sus últimos días ha sido contradicha por muchos historiadores incluso por Inés Quintera de la Academia Nacional de Historia de Venezuela que señala que nunca renunció a la propiedad de las minas de Aroa la versión de un Bolívar empobrecido es parte de la idealización que ha acompañado la construcción del culto heroico sobre su vida ¿no don Antonio? Sí en realidad él como dije yo al principio él tuvo episodios de falta de liquidez por ejemplo cuando huyó a Curazao que llevó algunas cosas pero que la fuerza española le embargaron propiedades ahí quizás se vio en algún tipo de dificultad pero es que además había otra cosa Bolívar se conducía como un príncipe medieval en el sentido siguiente él no había algo que hiciera con más yo diría que prácticamente gusto que darle pensiones y favores económicos a personas que él considera que eran merecedoras de ello por algún mérito de guerra por alguna viuda alguna cuestión y se veía como un mecenas entonces Bolívar aparte de todos los demás gastaba enormemente y él necesitaba pues un flujo y a veces pues y la venta de aroas surge por un tema de liquidez y que entonces cuando se demora porque qué pasa que él vende aroas a los ingleses y los ingleses le reclaman el saneamiento de la titularidad y de la situación legal antes de hacer ello el pago y los tribunales aquí demoraban y de hecho demoraron hasta que se murió el hacer el el dictamen que lo favorecía necesario para que se efectuase dicho pago entonces a él no le pudo entrar el dinero de aroas de lo cual tenía otros recursos no era que aroas era su única posibilidad tenía muchos otros recursos pero mucho menos y a veces cuando él se queja de la privación es porque le está desesperado porque le llegue esa se culmine ese litigio que aquí en esos tribunales y eso tampoco es algo nuevo de ahora pasaban muchas cosas se le estaba demorando más de la cuenta y a él se lamenta mucho de eso y entonces eso también ha servido como base para pensar que era y no era eso es que él tenía compromisos que quería enfrentar y cumplir y realmente la falta de ponerle fin a la operación de venta que se consumó después que murió es decir que en realidad las que cobraron fueron las hermanas y los sobrinos es interesante ahora lo que acaba de señalar sobre las apropisiones hechas por la monarquía hispánica a Bolívar y también sobre algunos pagos hechos como una especie de ayuda y ahora que nombra a las hermanas porque María Antonia Bolívar escribió al rey Fernando VII que le devolvieran sus propiedades y el rey a María Antonia se las devolvió inclusive le llegó a dar una especie de ayuda mensual cuando ella migró a La Habana a Cuba y ella sí tuvo en posesión de nuevo de estas tierras ella después al final sí no es que ella emigra con el marido Clemente que muere el marido muere en La Habana Pablo Clemente y sí es que el marido de ella era efectivamente monárquico y fue contrario a la a la independencia pero sí efectivamente María Antonia Bolívar y su marido fueron en un principio contrario al movimiento independentista y se emigraron eso pasó mucho familias divididas así y fueron a Cuba donde muere el marido y ella pide pues ayuda al rey y no sé qué habrá expuesto en su carta pero yo he visto cartas de otras personalidades de la época con tal de que les devolvieran sus recursos decían y hablaban en contra de la independencia etcétera decían haber cometido un error es decir hubo mucho de eso en ese periodo desde 1811 a 1821 y ella regresa pues ya con restituido parte de sus bienes de ella tanto de los que había heredado ella como lo que tenía el marido sí porque de hecho el testamento parte del testamento de Bolívar le queda a María Antonio Bolívar bueno para cerrar un poco don Antonio voy a pasar a leer un poco del inventario del que sale en el testamento de Bolívar dice lo siguiente 37 medallas de oro plata y diamantes en joyas diferentes 50 medallas de condecoraciones de oro con exclustraciones de diamantes 947 dosas de oro 17 pesos en oro cuño 20 manteles bordados de filigrana un juego de cubiertos de 96 piezas en oro y plata pura 16 mudas de ropa civil 14 uniformes militares con sus insignias 3 baúles llenos de condecoraciones un baúl lleno de correspondencia un cofre con 50 medallas grandes en oro con exclustraciones de esmeraldas y rubíes un baúl lleno de espadas de oro de la que solo la espada del Perú tiene incrustados 1380 diamantes y en el testamento en su párrafo 4 él declara lo siguiente cito que no poseo otros bienes más que las tierras y minas de aroa situadas en la provincia de Carabó y unas alajas que constan en el inventario que debe de hallarse entre mis papeles las cuales existen el poder del señor Juan Francisco de Martín vecino de Cartagena esto es cierto ¿no? es correcto sí porque las propiedades agrícolas efectivamente las había perdido durante la guerra se las habían quitado y después como ocurre en esos casos se invadieron ya no las podía explotar no tenía el dominio de ellas las propiedades urbanas pues también habían sido reasignadas en algunos casos aparte que hay que tener en cuenta una cosa que fue que el terremoto de Caracas de 1812 fue realmente devastador y derribó muchas de las propiedades urbanas que pudieran haber tenido de modo que estaba la cuadra de Bolívar que está no sé si la menciona en el testamento pero esa se la dejó a los sobrinos también quizás dio algunas cosas en vida porque cuando pasó por Caracas en 1827 él hizo algunas donaciones en vida a las hermanas sobre todo a Juanita y quizás no me acuerdo en este momento el detalle pero a los hijos naturales de su hermano Juan Vicente es decir que él esos eran sus herederos y ellos se venían beneficiaron efectivamente pero lo que más les dio dinero y liquidez fue la eventual venta que se hizo se consumó de aroa que luego pasó a manos de los ingleses que ellos murieron por la insalubridad por las fiebres de aquella región que era muy insalubre en aquella época de hecho en el siglo XIX casi toda la minería cae en manos de los ingleses las minas de Guayana prácticamente fueron explotadas por compañías inglesas y también estadounidenses a finales del siglo XIX al principio del XX y es que boom boom eso se me señala en el libro de boom boom de la minería de minería y mucha especulación y hubo cosas medio fraudulentas y cosas auténticas pero todo si los gobernantes cobraban muchos favores de dinero a estas compañías cosas fraudulentas exactamente tanto por hacer la concesión como por después la misma operación porque mira el que tiene una mina básicamente rehen de los gobiernos en las distintas etapas de su operación eso es es parte del terreno porque es un dominio físico las minas por eso es que Bolívar decía que prefería tener el dinero en Londres a tenerlo bajo tierra y sobre todo que en Venezuela estaban gobernando gente con la que había tenido problemas como pudo haber sido José Antonio Páez que al final de su vida pues no se la llevó muy bien con Bolívar de hecho es muy importante lo que señala de las joyas y de los herederos de Bolívar porque Juanita le quedó esa espada del Perú y luego sus herederos la venden al Banco Central de Venezuela en 120.000 bolívares de la época que era una fortuna que mucho dinero salió de esas joyas así es no mira eso por cierto Páez no era tan enemigo y no hubiera sido la persona para hacer retaliaciones económicas contra Bolívar ese es otro caso muy interesante que Páez es un hombre que si viene de muy abajo y demuestra el fan de superación ese es un hombre muy digno de analizar en la historia se aprende a tocar piano y todo después no solo eso no solo eso todo lo demás este pero es que Bolívar en una carta que le escribe a su sobrino Anacleto Clemente que fue un tarambana y un desastre dice una frase famosa también hay que ver esos llaneros que se esmeran en superarse y en su conducta caballerosa y tal con tal de estar por pensar que así están a la altura lo que estamos estoy yo y estamos predicando y tú que eres mi sobrino tú eres un desastre es decir que Bolívar incluso encomiaba a esa gente que lucha y logra salir de abajo sí pero Páez también le prohibió la entrada antes de morir a Bolívar bueno eso fueron medidas políticas porque también estaba presionado por todo el Congreso no es que él personalmente eso fue tomado colectivo sí claro por el beneficio del gobierno en ese momento que estaban haciendo ya una Venezuela independiente pues don Antonio ya estamos llegando al final del podcast yo creo que a la gente le habrá quedado claro que Bolívar en verdad no murió pobre y que es parte de la versión de la idealización que ha acompañado del culto heroico sobre su vida de la mitología perdóname sí exacto del culto bolivariano de la mitología bolivariana digamos de alguna manera Antonio bueno para aquellos que quieran adquirir que quieran adquirir el libro de don Antonio Bolívar empresario lo pueden hacer a través de Amazon no no sé qué tal disponible este esa es una edición de Planeta en realidad la editora de el nudo desecho es Planeta no he sabido que hayan sacado nuevas ediciones pero pueden sí yo creo que todavía hay existencia no sé si en Amazon o en la casa del libro pero por internet pueden conseguir todavía esa edición del año creo que es el 2014 ¿no? y luego entiendo que se han hecho unas ediciones informales por decirlo de alguna manera bueno sí me imagino algunas digitales que se podrán conseguir en la web pero es mejor comprar las cosas bien hechas ¿no? en fin pero creo haber visto algo por ahí pero realmente no esa se agotó muy pronto y Planeta aquí tuvo los problemas que ha tenido toda empresa en Venezuela porque fue Planeta aquí en Caracas que le hizo la edición y después yo honestamente he perdido referencias sobre lo que puede estar ocurriendo con ese libro pero está ahí y se consigue se consigue eventualmente sí así es así que bueno invitamos a aquellos seguidores que quieran buscarlo en internet pueden investigarlo y seguro que lo conseguirán bueno don Antonio las cámaras de Venezuela provincial son todas suyas para despedirse de nuestra audiencia no bueno muchísimas gracias de nuevo Emilio por tu gentileza me admira siempre tu gran conocimiento de la historia de Venezuela en detalles que mucha gente no incluso estudiosos no no han por lo menos no han manifestado así que te felicito también por tus tus preguntas tan inteligentes bueno todo un honor sus palabras don Antonio y bueno también decirle que mucha gente nos ha pedido contar con usted para un programa futuro sobre el nudo de la marina que es un tema que usted maneja muy bien que es el presidente del instituto de genealogía ese fue otro libro sí señor así es así que bueno quedamos con mayor gusto con ustedes porque así es así que bueno complaceremos a nuestra audiencia en un futuro seguro estaremos pendientes por ahí y bueno aquellos que quieran seguirnos a través de las redes sociales pueden hacerlo a través de facebook y instagram en venezolaprovincial y también aquellos que quieran ser mecenas de nuestra página de venezolaprovincial y también de nuestro proyecto de investigación histórico pueden hacerlo a través de venezolaprovincial en patrio un saludo a nuestros mecenas como son juan cristóbal garcía ángel suárez jose alberto gil martínez y gabriela arrieta así que bueno don antonio le mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de caracas venezolana hasta la próxima igualmente hasta el próximo adiós chau